Tantas cosas para decir, ¿no? Pero bueno, básicamente yo veo a mi hija y para mí es un regalo, ¿no? Y entonces pensar que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Las mujeres de tomar una decisión por miedo, por vergüenza, porque estamos solas, por un montón de cosas, y nos perdemos el regalo, la maravilla de tener un hijo, ¿no? Y yo ahora veo a mi hija y realmente a mí me emociona, ¿no? Me ha cambiado mi vida y todo. Y realmente digo, muchas veces uno tiene un embarazo no deseado, por lo que sea, ¿no? Aún de una violación. Pero lo que ya hablaba hoy el pastor, ¿no? Que tenemos un propósito, ¿no? Dios, cada vida no es algo azaroso, ¿sí? No es algo que ocurrió porque sí, sino que es algo que tiene un propósito. Esa persona tiene un propósito. Y si buscamos por internet hay muchísimos, muchísimos testimonios, ¿no? De personas que han aportado tanto, ¿no? Cada persona aporta. Pero hay personas que han aportado cosas muy valiosas a la humanidad y que a veces han pensado en abortarlos, ¿no? Porque serían personas que, bueno, si, digamos, hubiese la madre enflaquecido, no hubiese cedido a las presiones, hubiesen sido un aborto. Desde la cuestión médica, la verdad es que la vida se forma en el momento de la concepción. O sea, se unen los dos gametos y en ese momento ya hay vida. O sea, eso no es algo que hoy se discuta. Desde la cuestión médica no hay discusión. Esto se podría haber discutido mucho tiempo atrás, pero hoy esto no se discute, ¿sí? Que sea unas semanas más o unas semanas menos, sigue siendo una persona, ¿sí? Entonces, verdaderamente en esto creo que también hay estas palabras a veces que parecen sutiles, interrumpir un embarazo. En realidad lo que uno está haciendo es impedir que una persona nazca. O sea, se está matando a una persona. O sea, a veces hay que destapar, ¿no? Hay unas máscaras que se colocan, las palabras cambian unas realidades. No es más fácil decir interrupción voluntaria del embarazo que decir, bueno, estamos matando a una persona. Porque es lo que está pasando, ¿no? Lo decimos de un modo menos incómodo. Y en realidad, bueno, yo también quisiera llamar a una convocatoria a cada uno de los cristianos que podamos armar algo acá en San Antonio, ¿sí? O sea, algo concreto. Yo no sé si estaba pensando un número de teléfono donde podamos juntarnos, no sé, hacer turnos o algo para que aquella mamá que está, o sea, chica embarazada, ¿no? Que tiene miedo y que no sabe qué hacer porque la familia no la apoya, porque la pareja la dejó, y por lo que sea. Que pueda tener un lugar, porque a veces es difícil. Yo quisiera ayudar y seguramente todos ustedes quieren ayudar. Pero a veces, ¿cómo hace esta chica para encontrarnos? ¿No? ¿Cómo hacemos? Yo se me ocurría, digo, hagamos, no sé, un número de teléfono y lo ponemos en todos lados y no sé, ir rotándolo, no sé, digo, un celular, se me ocurre, qué sé yo, no sé. Si quieren después podemos ver cómo lo organizamos, ¿no? Para que esta persona que está en situación difícil, complicada, pueda hablar con alguien, ¿no? Pueda, aunque sea en ese momento, necesita al... Están asustados. Yo veo esto mucho en el consultorio, ¿sí? El no saber qué pasa y ahora, ¿no? Entonces digo, poder hablar con alguien, alguien que le lleve la palabra, no solamente nuestra, ¿eh? La palabra de Dios, que todos nosotros sabemos lo poderoso que es, ¿no? Porque a cada uno de nosotros la palabra de Dios nos ha cambiado la vida. Amén. ¿No? Y cada uno sabe, ¿no? En cada cosa que Dios nos transformó en nosotros. Entonces digo, poder usar nosotros como cristianos ese medio para llevar la palabra de Dios a las personas en este momento. Así que yo los invitaría en esto también, de que podamos organizar algo acá, ¿no? Para que digamos, bueno, si no tiene donde ser, bueno, vemos cómo hacemos y la llevamos a la casa de uno de nosotros o organizamos algo si necesita. Así que me parece que desde lo concreto, ¿no? Porque las marchas están buenas, a mí me encantaría que seamos más, porque somos muchos más los que estamos a favor de las dos vidas. O sea, no somos este poquitito, ¿no? Entonces yo también digo, animar a cada uno de los que nosotros conocemos para que las próximas marchas también seamos más, ¿no? Porque si no parece que somos estos poquitos, y yo sé que somos un montón más, ¿no? Pero digo, tratar de ir animándonos y armar cosas concretas para que realmente podamos estar donde nos necesitan. Porque a veces nosotros estamos en nuestras cosas y la persona que necesita a veces está en otro lado. Poder tener algún medio de comunicarnos. Así que, bueno, a mí me encantaría que podamos armar algo a partir de esto, ¿no? Para que, con otras instituciones, con los que quieran, ¿no? Para que, porque yo creo que el trabajo es un montón. Y, bueno, la verdad que es un privilegio que estemos acá, ¿no? Yo digo, Dios también nos pone este desafío para que peleemos ahora, ¿no? Para que nuestro país no caiga en maldición con estas leyes. No tenemos que orar tanto, porque tenemos que luchar para que tengan unas leyes que estén acordes a lo que Dios quiere. Entonces, realmente, bueno, creo que esto también es un desafío que tenemos que hacer. Tratar de hablar con nuestras autoridades, orar por ellos primero, para que Dios esté tocando sus corazones y realmente tomen la mejor decisión, ¿no? Porque va así, dice, si nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, dice Él, ¿no? Se va a conmover por nosotros y se va a restaurar nuestra tierra. Y cuánto necesita nuestra tierra ser restaurada, ¿no? Entonces creo que en esto necesitamos un montón también. ¡Suscríbete al canal!